Y justamente en estos momentos saludamos al otro Mascabrothers, a Freddy Ortega, también compañero y amigo de la señora Maribel Guardia en Lagunilla, mi barrio. Freddy, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenas tardes a todos. Tristes, estamos tristes. Estamos tristes. De verdad no sé cómo expresar de verdad lo que siento, lo que sentí desde anoche que empecé a ver en las redes. Inmediatamente me empecé a comunicar con todo el mundo. Mi hija me mandó inmediatamente un WhatsApp, papá. Creo que pasó esto. Empecé a investigar con todos los compañeros. Nadie sabía nada. Y cada vez se fue haciendo más público todo. Hasta que vi la transmisión que estabas haciendo en vivo y ahí fue donde lo confirmé. Y la verdad es que es muy lamentable, muy, muy, muy lamentable. Ayer todavía me topé con Maribel. Nosotros tenemos una virgencita de Guadalupe que saliendo de escena, terminando la función, pasamos por Izquierda Actor a rezar. Y yo todavía me topé a Maribel, la ayuda que se recargó de mí para bajar. Todo. Yo asumo que no sabía absolutamente nada en ese momento porque no lo hubiera dicho. Terminó la función. Después ya no supe nada. Hemos tratado de comunicarnos con ella, pero entendemos perfectamente que no quiere hablar con nadie. Yo no puedo entender el dolor que pueda hacer eso. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón, le deseo una pronta recuperación. Y sobre todo, ¿sabes qué, querido amigo? Cuando pasan estas cosas, yo deseo que haya sido una transición tranquila. Eso es lo más importante, creo. Si al final vamos a pasar por ese trance, que sea algo tranquilo. Pero de verdad, lo repito, no puedo entender qué puede estar sintiendo Maribel en este momento. No, digo, debe ser indescriptible. Le pedimos a Dios que a nadie nos toque vivir eso. Además, Freddy, es ley de vida que los hijos entierren a los padres, no al revés. Entonces, y es tan fuerte y tan cañón esto que ni siquiera hay un nombre para denominar cuando se pierde un hijo. Entonces, ahorita Julián ya está descansando, ya está con su papá ahí arriba, pero Maribel Guardia está con el único hijo que tenía, debe estar destrozada. ¿Sabes qué? Sobre todo por algo tan inesperado. Una cosa, leí por ahí algo que puso Julián en paz descanse sobre que quería abrazar a su papá. Y la gente dice, mira, cuidado con lo que deseas. Yo creo que tampoco era un deseo de te quiero alcanzar a ella. No lo sé. Solamente él sabrá. Sin embargo, pues, esta es una muestra que no tenemos la vida comprada, de que tenemos que vivirla al máximo cada día, de ser empáticos, de perdonarnos de cualquier cosa, porque un chavo tan lleno de vida, yo me lo topé algunas veces en el teatro que iba a ver a su mamá, un tipo asas, un chavo súper educado, muy guapo, saludable, si sabes, encantador. Y de repente, ayer para mí fue así de, Dios mío, ¿cómo entendemos esto? Y bueno, pues, repito, yo espero que haya sido una transición tranquila y no sé las ganas de abrazar a Maribel para entender también que probablemente no quiera ver absolutamente a nadie. Y eso se respeta. Y bueno, nada, pues, que pueda salir adelante pronto. Ayer tuvimos función a las cinco de la tarde, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros terminamos aproximadamente a las ocho. Y te repito, fue así de todavía, porque todavía bromeamos, ¿no? Siempre nos está diciendo, oye, tú, Guaracandilla, yo la tengo el retito de mí en Camerinos. Y siempre nos saludamos, etcétera, etcétera, y intercambiamos puntos de vista. En ningún momento yo la vi preocupada por... Ya sabes que ahorita salen muchas suposiciones, que si Julián, que si estaba deprimido, ¿no? O sea, en ningún momento ella comentó nada así. Al contrario, se le veía muy tranquila, muy feliz, con mucho trabajo, cansada, aunque trabaja mucho Maribel, cosa que también la respeto. No sé de dónde saca tanta pila. Y, bueno, nada, repito, una gente tan buena, porque te puedo decir que es muy buena persona, es generosa, es amante de su trabajo y de las personas. De repente esto... Seguramente debe haber algún aprendizaje, pero en estos momentos no sé cuál. Híjole, es tremendo. Y Marco, Marco echó con su marido cuando llega, porque está en Costa Rica al aeropuerto, a él le avisaron, fue el primero que le avisaron, y dijo, no le diga nada a Maribel, dejen que termine la función, y cuando vaya rumbo a la casa, le avisan. Entonces, en el trayecto del teatro a la casa, del Centro Cultural del Teatro 1, rumbo al Pedregal, es cuando Maribel se entera de esta lamentable y dolorosísima noticia, Freddy. Dios, pues... No sé. De verdad, todos somos padres, como bien lo dices. Podemos medio imaginarnos, más jamás vamos a dimensionar eso. Bien lo dices, en orden de ideas, uno se tiene que ir antes que los hijos, y bueno, ya vimos que no. Entonces, atesorarnos tanto padres e hijos, y escucharnos y vernos con ese amor que nos da la oportunidad de pasar por este plano terrenal. Algo que me quedó muy claro, que Maribel siempre hizo con su hijo, porque si de algo se sentía, si alguien se siente orgulloso, pues era de su hijo. Claro. Y la veías, ¿sabes? O sea, mira, aquí está Julián, no, ya sabes cómo es, y ella feliz de que su hijo estuviera ahí, no, y pues siempre lo hace con mucho amor su trabajo, pero se sentía cuando estaba Julián ahí, ya sabes, el brillo en los ojos de Maribel, pues aquí está mi hijo, y ahora la vida cambia, y cambia de manera muy drástica. No sé, en el momento que la tenga de frente, creo que lo único que va a poder hacer es abrazarla, y nada más, porque creo que en esos momentos ya no necesitas que te digan tanto, sino que te sientan, que te escuchen, y es lo que haremos toda la compañía. Ahorita está viendo que se están reuniendo, no sé si van a visitarla, no lo sé, en el chat están reuniéndose, y bueno, yo porque tengo muchísimo trabajo no puedo, y además porque sé que no iba a haber servicio fúnebre, entonces si no fuera lo que fuera, me movería para allá, pero lo que tengo entendido es que no va a haber nada. Claro, gracias Freddy, Freddy Ortega, más cabrón de Guadalajara. Gracias queridos amigos. Hasta siempre, gracias. Sí, y qué bueno que dice este punto, porque Maribel fue muy clara en redes sociales, de que esto es en privado, y así lo estamos viendo y conociendo, porque las celebridades que han llegado, no es que no las hayan dejado pasar, porque no están en una lista, porque ya no lo autoriza, es porque está entrando la familia nada más. Son momentos complicados que, como veamos, incluso el hecho de que Federico, el tío, se detuviera a hablar con la prensa, se ve la buena voluntad de querer compartir el sentir de la familia, porque Federico es una persona muy privada, que no le gustan los medios de comunicación, no le gusta aparecer en cámara, no le gustan las entrevistas, entonces da a conocer, bueno, cómo se siente la familia, evidentemente mal con esta noticia, y me imagino que también la gente de Taxco, sobre todo, Julián Tla y Taxco, porque cuando iba este Julián a Taxco, que Zarelia tiene un hotel ahí, cuando él iba a visitar a Zarelia, todo el mundo lo saludaba en Julián, era como de los favoritos de Taxco, perdón, él iba por las calles y todo el mundo se detenía a saludarlo, y era muy conocido, el primo le decían, siempre era, hola primo, ¿dónde vas? Primo, ¿cómo estás? Muchos Figueroa allá. Muchos Figueroa, exactamente, y con sentido, incluso les debo de contar que en algún momento, durante la transmisión, durante la grabación de la serie, hay una bebida muy famosa en Julián, la que se llama La Coyota, es una bebida hecha con varios licores, y Julián a todos nos daba a tomar, y nos ponía unas borracheras, pero él nunca tomaba, él no tomaba nada, porque sabía que, pues no, no debía, pero todos los demás sí, y justamente, cuando fue un aniversario luctuoso de Joan Sebastián, nos llevaron a la tumba de Joan, a conocer, pues la tumba, y hacer una bohemeada, como se acostumbraba, y la única persona que no quiso asistir a ese, a esa reunión, fue precisamente Julián, porque decía que él no podía estar ahí, que le dolía todavía mucho, y estamos hablando de seis años atrás. Él prefería estar en días anteriores o posteriores, al aniversario póstumo, porque no podía lidiar con la prensa, quería momentos de intimidad, de tristeza, también recordar que cuando él estuvo, hace poco, y eso creo que se lo guardó el señor Federico Figueroa, él tuvo un gesto muy especial para con su tío, él le regaló recientemente un caballo, que él compró con su dinero, a la asociación testamentaria, un caballo que le pertenecía a Joan Sebastián, se lo hizo llegar, y pues obviamente es algo que el tío le agradecía muchísimo. ¿A Federico? Estamos hablando de semana, sí. Así las cosas, un joven de 27 años en paz descanselada.